Luis, por favor. Las ocho, ocho días de la de la mañana, de la veinte de agosto del año dos mil veintiuno, se abre la reunión de acceso remoto virtual de la de la Comisión Segunda de Gobernación, previsto en los artículos siete, párrafo ochenta y siete, párrafo segundo, ambos de la ley orgánica del poder legislativo, así como el artículo cuarto del acuerdo once, diagonal veinte veinte de esta sesenta y seis legislatura. Con el objeto de verificar la asistencia del pueblo, solicito a la diputada secretaria, sirva a pasar la lista de asistencia. Si es posible, la diputada Néstrada le arrogaría pasarnos la lista asistencia. Con gusto, diputado. Por instrucciones de la presidencia, me permito pasar lista de asistencia. Diputado Omar Bazán Flores. Presente. Diputada Ana Carmen Estrada García, presente. Diputada Rosa Isela Gaitán Díaz. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. Presente. Diputada Georgina Bujanda Ríos. Justifico su inasistencia, diputado. Sí, gracias. Diputado presidente, le informo que nos encontramos tres de los cinco diputadas y diputados que integramos esta comisión. Gracias, diputada secretaria, gracias a los compañeros diputados y asesores que se encuentran participando en la presente reunión de acceso remoto y virtual. Se da inicio a la reunión de acceso remoto y virtual de este día veinte de agosto del dos mil veintiuno que a través de los medios electrónicos por los que todos tenemos el acuerdo y acceso se presentó en los términos de artículo once diagonal veinte veinte de esta sesenta y seis legislatura. A continuación me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en esta reunión. Número uno, pase de lista de asistencia, declaración del coro en su caso. Número dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número tres, aprobación del acta de la reunión anterior. Número cuatro, análisis en su caso aprobación de los siguientes dictámenes de esta comisión. A, asunto doce cuarenta y uno, iniciativa con carácter de decreto de fin de reformar el artículo treinta y siete, párrafo primero, de la constitución política, así como los artículos doscientos noventa y cuatro, numeral dos, doscientos noventa y seis, numeral uno, inicio A, de la ley electoral de ambos ordenamientos del estado de Chihuahua, respecto a los integrantes del tribunal estatal electoral, proponente por el diputado Omar Bazán, del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional, asunto doce sesenta y cinco, iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar el artículo uno y dos del artículo doscientos noventa y cuatro, la ley electoral del estado de Chihuahua, a efecto de reducir a cinco, de cinco a tres magistrados integrantes del tribunal electoral de nuestro estado, iniciador y promovente, diputado Benjamín Carrera de Morena, diputado Francisco Humberto Chávez de Morena, diputado Gustavo de la Rosa de Morena, diputada Leticia Ochoa de Morena, diputada Lourdes Beatriz Valles de Morena, diputado Miguel Ángel Colunga de Morena, ambos en el mismo documento, inciso B, asunto quince ochenta y uno, iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar el artículo treinta y seis de la constitución política del estado de Chihuahua en materia electoral. Iniciador, diputado Omar Bazán, del grupo parlamentario del PRI, número cinco, asuntos generales, número seis, clausura y hora de los términos de la reunión, solicito a la diputada, sirva su necesidad concesión de los integrantes de esta comisión, el orden del día, informe a la presidencia, el resultado de la migra. Con mucho gusto, ahora les pregunto a las y los diputados, quienes estén a favor, con respecto del orden del día, favor de manifestarlo, a favor. A favor. A favor. A favor. Gracias. Quienes estén en contra y quienes se abstengan. Diputado, le informo que se han manifestado tres votos a favor, cero en contra y cerró abstención con respecto del orden del día. Muchas gracias. Gracias, diputada secretaria, se aprueba el orden del día. Continuando con el sabor del orden del día, someto la consideración de las diputadas y los diputados presentes en el acta de la reunión anterior y dado que fue hecha de su conocimiento por el correo electrónico, les propongo obviar la lectura y pregunto si existe alguna observación al contenido de dicho documento para poder ser aprobado. No hay alguna observación, si están a favor de aprobar el orden, el acta del orden de la anterior reunión, orden manifestar, a favor. A favor. Diputado Parga. A favor. Muchas gracias. Se declara aprobada el acta de de la reunión anterior. En relación al punto número cuatro del orden del día respecto a los proyectos de dictamen que se nos presentaron el día de hoy para su análisis y discusión por tratarse de iniciativas que han sido ampliamente discutidas por esta comisión en diversas oportunidades con anterioridad dado que son los últimos asuntos pendientes para resolver de los turnos fueron encomendadas a esta legislatura e inclusive se alcanzó a conservar con la resolución de la solicitud de la votación respecto a dicho documento y una vez emitidos sus votos a favor en contra o abstención si si alguien desea razonar su voto lo hagamos al final de la votación por lo cual solicito a la diputada secretaria se sirva a tomar la votación del asunto relativo doce cuarenta y uno que ya hicimos mención y doce sesenta y cinco ambos con la finalidad de reducir la conformidad del tribunal estatal electoral de cinco a trece magistraturas. No sé secretario técnico si tuvieras algún comentario al respecto o en un resumen muy rápido poder hacer una síntesis de cuántas veces lo discutimos lo vimos y ponderamos a llegar a este momento. Diputado este según mi cuenta fueron tres reuniones en las que se tocó el tema una de ellas habíamos alcanzado inclusive la el el cómo se llama cuál era el sentido del dictamen se había detenido esperando algún tipo de manifestación por parte del tribunal la cual no recibimos entonces este básicamente como lo dice el resumen es nada más la opción constitucional que tiene el estado de Chihuahua de reducir el número de integrantes del tribunal estatal electoral de cinco a tres somos de los pocos estados que todavía tienen la conformación de cinco magistrados así que la constitución nos permite reducirlo a tres es básicamente la decisión que tienen que tomar diputado gracias. Es correcto y particularmente había el comentario antes de estas discusiones de hacer la disminución y que afectara la asignación que iba a ser el senado de la república a las magistraturas que estaban pendientes de hacerse antes de esta iniciativa esto fue ya salvados el senado de la república hizo sus correspondientes hoy tenemos magistradas y magistrados que reúnen el tema del equilibrio del género y otras particularidades que quedan sin efectos de lo que aquí habíamos discutido de poder dar esas circunstancias entonces ya no no tuvo efectos para la jornada electoral dos mil veintiuno ya se da hacia el futuro y ponernos en 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 orden constitucional como bien lo dice el secretario técnico con otras legislaturas y otras legislaturas electorales de prácticamente todo del país de nuestra de nuestro de todo nuestro país en ese en ese sentido si hay algún comentario de la diputada estrada diputado parga sobre esta particularidad sino para pasar a la solicitud de la votación considero que está agotado el tema diputado muy bien muchas gracias diputado parga eh secretaria si nos permite y nos ayuda diputada estrada a hacer la votación correspondiente claro que sí con mucho gusto les pregunto diputadas y diputados eh con respecto el dictamen eh dictámenes de los asuntos doce cuarenta y uno y doce sesenta y cinco eh quienes estén a favor favor eh favor de manifestarlo eh levantando su mano o de viva voz a favor Omar Bazán a favor Lorenzo Parga quienes estén en contra eh en contra en contra Anestrada y quienes se abstengan diputado le informo que se han manifestado dos votos a favor uno en contra y cero abstenciones con respecto de los eh dictámenes de los asuntos doce cuarenta y uno y doce sesenta y cinco. Gracias diputada secretaria se aprueba el dictamen propuesto por la secretaría técnica ahora me permito solicitar nuevamente a la diputada secretaria se sirva tomar la votación para la aprobación del dictamen que versa sobre el asunto eh mil quinientos ochenta y uno que tiene por finalidad establecer la votación en segunda vuelta para las elecciones del gobernador del estado reformando el artículo treinta y seis de la constitución política de los Estados Unidos de Chihuahua en materia electoral. Con mucho gusto ahora les pregunto diputadas y diputados con respecto del asunto del dictamen del asunto quince ochenta y uno quienes estén a favor eh manifestarlo. Omar Bazán a favor. Quienes estén en contra. Lorenzo Parga en contra. Ana Estrada en contra. Y quienes se abstengan. Diputado le informo que se han manifestado un voto a favor dos en contra y cero abstención con respecto del del asunto quince ochenta y uno. No es aprobado el asunto quince ochenta y uno para sus efectos correspondientes. Por último me permito preguntar a las y a los señores integrantes de esta comisión si existen algún asunto general a tratar de no ser así me permito dar por concluida la presente ronda. No por mi parte ningún asunto diputado. En absoluto diputado Bazán. Muchas gracias. No no habiendo más asuntos a tratar siendo las ocho veintiuno de la mañana del día que corresponde damos por clausurado de esta reunión sin antes agradecerles el trabajo, la dedicatoria, el esfuerzo, el compañerismo, la institucionalidad y el respeto que tuvimos en esta segunda comisión de gobernación y respeto permanente a las integrantes y a los integrantes y particularmente a la diputada Estrada y al diputado Parra. Un abrazo a ambos.